El Parlamento de Corea del Sur destituyó este viernes a la presidenta surcoreana Park Hyun-hee, envuelta en un escándalo de corrupción que protagonizó Choi Su-sil, confidente e íntima amiga de la presidenta, acusada de haber usado su influencia para enriquecerse e influir en sus decisiones políticas. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluyó a las jirafas en una lista de especies en peligro de extinción ante la drástica reducción de esta especie casi el 40% en los últimos 30 años. La organización calcula que actualmente viven solo unos 100.000 ejemplares, la caza furtiva y la pérdida de sus espacios vitales son los principales factores que las amenazan. Rusia, aliada clave del régimen de Bashar al-Assad, anunció este jueves el cese de los ataques aéreos y disparos de artillería del ejército sirio contra los barrios rebeldes de Alepo, una medida para asegurar la evacuación de miles de civiles atrapados en medio de la violencia. Al menos 30 personas murieron en un doble atentado suicida perpetrado por dos mujeres en Nigeria este viernes por la mañana, anunció el ejército nigeriano. El ataque se registró en uno de los principales mercados de la ciudad. Japón ratificó este viernes el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio, TPP, a pesar de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no lo firmará. El tratado firmado por 12 naciones tardó años en ser negociado y era la principal herencia comercial que dejaría Barack Obama. Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam firmaron el acuerdo.